... ... La compañía vasca agorocada con el espectáculo El viaje de Ulises... ...es la ganadora del premio del público, el primero que se convoca... ...del Festival de Teatro en la calle, en la 23 edición de Calle Teatro... ...y que se celebró del 5 al 7 de este mes. El público del festival ha tenido ocasión de poder elegir entre los 11 montajes... ...que durante tres días se han desarrollado en calles y plazas... ...en concreto fue el pasado día 7 de julio en el Auditorio de La Jabonera... ...donde se puso en escena este montaje, una historia de dioses, mitos y héroes... ...y es la que más votos ha recibido del público. Recordar que es una obra dirigida por José Carlos García... ...e interpretada por Alitza Rodríguez, José Cruz, Fran Lause y Javier Tirado.